¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando del nuevo producto de L'Oreal, el 8 segundos Magic Water. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes saben, y les dije cuando hice el video de la marca de Glees, que también han sacado un producto parecido a esto, les dije que quería, estaba buscando este producto, señores, que esto no se encuentra, pero ni en fotografía, yo lo encontré de milagro en un supermercado por allá, y era el último que quedaba. Bueno, les dije que quería probar este producto y que todavía me queda pendiente el de Redken, que ese es un poco más complicado de encontrar. Este producto, como ya les dije, es de la marca de L'Oreal Paris, de su línea de El Vive Dream Lawn, y este es el 8 segundos Magic Water. Ellos lo definen como un tratamiento fluido lamelar, ya que tiene la tecnología lamelar. Y esta tecnología, ¿qué es lo que hace? Bueno, esto es una tecnología que, en vez de ser un acondicionador, a lo que estamos acostumbrados, estos acondicionadores denso, que uno se deja por mucho tiempo, que dicen que entre 3 y 5 minutos, que bueno, yo siempre me lo dejo mucho más tiempo. Bueno, esto es un acondicionador, pero líquido, y es mucho más rápido, y no voy a decir que efectivo, porque cada acondicionador tiene su, digamos que sus beneficios al cabello, pero esto es un tratamiento que a mí me parece fabuloso, una tecnología que me parece como, de verdad, como que del siglo XXI, que estamos avanzando, y bueno, la gente de, bueno, la gente que hace estos productos para el cabello, pues también está avanzando con el tiempo. Aparte de eso, la tecnología lamelar se basa en crear una fina capa que va a cubrir cada hebra de tu cabello, y que te la va a cuidar, y te la va a fortalecer. También te va a hidratar el cabello, te le va a dar un tratamiento en profundidad, pero es como, te voy, te voy trabajando para que vayas sanando, para que vayas curando, ¿verdad? Todo lo que le damos al pobre, entre la plancha, el calor externo, la polución, etc., la gente que se pinta el cabello, todo ese tipo de cosas, pues aparte que va curando, y va trabajando lo que es el cabello maltratado, o esa hebra maltratada también, va aplicando una fina capa sobre la hebra, pues, para cuidarla de todos esos daños externos. Y bueno, aquí tenemos la maravilla de producto. Este es el formato que está aquí en España. No estoy segura si está en Europa, pero sé que en Estados Unidos tiene otro formato, que de todas formas, y si ustedes quieren, díganme si quieren que probemos ese, supongo que es el mismo, supongo que es la misma fórmula y toda la cosa, ¿verdad? Que lo que cambia es el empaque, pero bueno, yo lo voy a probar por si acaso. Así que si ustedes están interesados en que haga ese video usando ese producto específico, ustedes me lo dejan en la cajita de información. Entonces les decía, bueno, aquí está lo que es la botella del producto. Viene con 100 mililitros, si no me equivoco. Ah, no, perdón, 200. Es que leyendo información como que es 100. 200 mililitros, y bueno, dicen que es un agua mágica, que en 8 segundos, mi amor, va a ser una cosa fabulosa en tu cabello y lo va a transformar. Dice también que te va a dar 5 veces más brillo, te va a dar también 10 veces un cabello más suave y también promete que no va a permasar tu cabello. Obviamente dicen que es para un cabello largo y dañado, pero buscando en internet también la marca recomienda que, bueno, que este es un producto que lo puedes utilizar todo el mundo, cabello largo, cabello corto, cabello maltratado, cabello pintado, etc. Todo mi amor, el que quiera probar esta maravilla, pues la puede probar. Y bueno, básicamente yo lo que les voy a contar es mi experiencia. En el día de ayer me lavé el cabello y luego de que me lo lavé, pues me apliqué el producto. Tengo que decirles que para empezar esto tiene un olor divino. Me encanta el olor que tiene ese producto. Es que es riquísimo. Es como huele a limpio, pero como que te da un toque de perfume. No sé, el cabello huele divino, divino, divino. Me lo puse y efectivamente, como me ha pasado con otros tratamientos lamelar, el contacto del producto con el cabello húmedo se crea como ese choque y es donde yo siento como el calorcito. Sientes como un pequeño calorcito, es como que sube y baja. Es una cosa de, bueno, yo creo que ni un segundo. Bueno, vamos a decirle uno o dos segundos que ya es bastante. Y ya, automáticamente te aplicas esto. Empiezas a esparcírtelo por todo el cabello y se crea una pequeña esfuma. No mucho, una pequeña esfuma. Que eso me pasaba con el tratamiento de Kerastase. Que por cierto, tengo aquí mi backup. Me pasaba con este producto, con los de Glees no me pasaba lo de la pequeña esfuma. Y bueno, ellos dicen que te los dejo yo. O sea, que en ocho segundos ya la cosa queda fabulosa. Yo, como siempre les digo, me lo dejo uno o dos minutos. Y ya después con el peine, pues, pero con un peine que tiene, no un peine de estos que los dientitos están pegaditos uno al otro, no. Sino con un peine grande. Un peine de estos grandes que es para desenredar. Pues con este peine empecé a aclararme el cabello y a pasármelo. Señores, tengo que decirles algo. Es verdad que cuando yo he usado el tratamiento de Kerastase, el Keywater, el cabello me queda cuando tengo el producto. Mientras tengo el producto como un poco duro. Con este no me pasó. Con este al contrario, lo sentí suave. No dije que es la suavidad más grande del mundo. Pero al tener todavía el producto, sentí el cabello un poco suave. Eso me gustó. Ya después, cuando empiezo a aclararme el cabello, que me pasó el peine, mi amor. Este cabello se puso de suave. O sea, es que yo decía, esto me gusta. Es que este producto me gusta. Se puso de suave, de suave, de suave. Es que yo me pasaba el peine. Ok, aquí tengo un dúo. Me pasaba el peine. Eso era una suavidad y una cosa. Y yo decía, este producto es bueno. O sea, ya yo sé cuándo un producto es bueno y cuándo un producto a mi cabello le gusta. Tengo que decir que estoy encantada. Encantadísima. O sea, el cabello queda de suave, queda de hidratado y de humectado. Este producto humecta el cabello y lo humecta muy bien. Y bueno, aquí ustedes pueden ver la melena. Como les digo, no tengo ni 24 horas de haberme lavado el cabello. Bueno, usado este producto. Y miren allí la suavidad, el brillo. Lo suelto que está ese cabello. Me encanta. Me encanta, me encanta. Miren, miren ese brillo. Miren qué bonito. Señores, este cabello está hidratado y humectado por este producto. Estoy muy, muy, muy contenta con él. De verdad tengo que decirles que en comparación, como les dije en el video anterior, las comparaciones son odiosas, pero bueno, aquí hay que compararlos. Este de L'Oreal, el Vive, y o sea, yo lo comparo con el producto o los productos de Gliss, no tienen nada que ver. O sea, nada, nada que ver. Los de Gliss, de verdad se los digo sinceramente, ya los voy a usar porque los voy a terminar, pero descartados totalmente. O sea, si antes decía que iba a comprar uno, pues ya yo no voy a comprar ninguno de Gliss. Y estos van a ser, o este, va a ser mi nuevo favorito. Obviamente también el de Kerastase. Me encanta, pero mi nuevo favorito entre los de Gliss y este, definitivamente este. Y es que les voy a decir algo. Cuando me lo estaba aplicando, yo decía, esto a mí me recuerda al Keywater de Kerastase. Y es que claro, dentro del Imperio de L'Oreal está Kerastase y también está Redken. Así que yo entiendo, ¿verdad? Según yo, la fórmula del agua lamelar de Redken también me va a gustar. Señores, esta no voy a decir que es exactamente la misma de Kerastase porque no me voy a atrever a decir eso, pero si usted no se puede permitir el Keywater de Kerastase, puede permitirse este. Este cuesta 7, 7, cuarenta y tanto. Creo que fue el que me costó, o 6. Está, o sea, cuesta menos de 10 euros y está bastante bien. Esto usted lo va usando según le apetezca. Ellos recomiendan dos o tres veces por semana, obviamente después de tu shampoo. Yo realmente lo voy alternando. Hoy uso este, cuando me vuelva a lavar el cabello usaré otra mascarilla, pero este usted lo puede usar de dos a tres semanas según la marca. La cantidad que usted se aplique, bueno, depende de la cantidad de cabello que usted se ponga. Yo me pongo bastante porque aquí hay bastante cabello. La diferencia de este envase con el de Keywater es que el de Kerastase, aquí tiene, ven, allí van los indicadores de acuerdo a su melena. La cantidad que usted tenga, pues, se lo va aplicando. Esta no tiene esa, pero bueno, usted se lo va poniendo a loco. Así que nada, señores, yo para este producto solo tengo elogios, elogios y elogios porque me encantó. Me gustó mucho para la prueba. Bueno, allí pueden ver la... Miren qué brillo, por favor. Miren qué fabulosidad. Miren, miren. Ustedes dirán, y los catus siempre dicen lo mismo con todos los productos. Bueno, pero sí me gusta. Y si me da el brillo y la suavidad y la humectación que me gusta, bueno, no voy a decir otra cosa. Miren allí, qué bonito. Miren qué bonito quedó el cabello. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Díganme si han probado este producto. También déjenmelo en los comentarios si quieren que pruebe el... Bueno, la versión de Estados Unidos que entiendo que tiene que ser lo mismo, que lo único que va a cambiar es el envase. Pero bueno, ustedes si quieren que yo presente ese video aquí en el canal, ustedes me lo dejan en los comentarios porque yo el producto igualito lo voy a probar. Me lo dejan en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esta campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.